El presidente de la República, Guillermo Lazo, tras su arribo a Ecuador, observó lo importantes que tienen los avances en relación bilateral con Estados Unidos, sobre todo con el comercio y en seguridad, tras la visita oficial que hizo a Washington, donde se reunió con su homólogo, Joe Biden. Guillermo Lazo ese miércoles retomó nuevamente sus actividades a Quito, evaluó como positivo el trabajo en la visita, que se efectuó desde el pasado lunes a los Estados Unidos, donde también se reunió con otras autoridades estadounidenses y representantes de organismos multilaterales. Poder enfrentar la violencia que genera el narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Biden fue muy claro en la reunión y me dijo, pues bueno, ya estos detalles les corresponde a las distintas instituciones ejecutarlas, pero contamos con el respaldo de él. Además, destacó que las conversaciones se han mantenido en temas de seguridad con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, así como otras instituciones estadounidenses. Desde esto existió una carta firmada por senadores de Estados Unidos y dirigida al presidente Biden, exhortándolo a suscribir un tratado de libre comercio. También se le consultó sobre sus expresiones en el conversatorio en Washington, Estados Unidos, sobre su posible reelección para los próximos comicios electorales presidenciales en nuestro país. El primer mandatario respondió a los medios de comunicación de esta manera. Es una expresión dentro de una conversación sobre el futuro del Ecuador, algo que les decía en Washington no descartaría, pero por ahora mi atención no está ahí. Sobre los resultados en el tema de comercio exterior, Guillermo Lazo también destacó los avances que se logran concretar en su visita a los Estados Unidos. Aseguró que su gobierno dará los pasos para lograr los beneficios arancelarios para productores ecuatorianos. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.